El alcalde suplente, por ahí, según los datos, según se dice, va a buscar la presidencia, va a buscar la presidencia por acción nacional, entonces, bueno, pues, ahora sí que a ver, a ver, los partidos van presentando por ahí sus candidatos, cada quien, cada uno, pero, pues bueno, yo creo que sí tiene muchas posibilidades, tiene muchas posibilidades Héctor, andan por ahí algunos personajes que son independientes, incluso se registran como independientes, en Morena no han definido quién vaya a ser, yo voy a buscar la reelección por el Partido del Trabajo, por el Partido del Trabajo yo voy a buscarla ahí, ojalá y principalmente la ciudadanía vea con buenos ojos el trabajo que se ha venido haciendo, y si es así, pues nos apoyarán, y si no es así, pues ellos van a emitir su opinión el día 2 de junio.